Música ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a BIAV. Pocas veces un ministro había pronunciado en sede parlamentaria palabras tan duras como las que hoy han salido de la boca de Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda comparecía en el Congreso para hablar de Jordi Puyol y decía cosas como estas. Uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Si alguien como el señor Puyol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba el pleno. No podemos creer el comunicado de alguien que ha ocultado la verdad engañando a la sociedad catalana y directamente a sus votantes durante más de tres décadas. El ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final. Lo cierto es que el cerco en torno al Molto Honorable se está estrechando. El referente político de la transición, uno de ellos, está pasando horas muy bajas. Hoy algunos de los que hace años intentaron poner freno a lo que estaba sucediendo en la Generalitat han vuelto a hablar. Ha sido el caso del exfiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, hoy vinculado a Podemos, que dijo esto. Estamos ante un caso de una gravedad extraordinaria. Es decir, no hay precedentes en la historia de Europa de que un delincuente haya gobernado un país, en este caso Cataluña, durante 24 años o 23, si se recuerdo, 23 o 24 años. Puyol comparecerá finalmente en el Parlamento catalán a partir del 22 de septiembre, quiere esto decir, después de la deada. Y entre las perplejidades que vamos atesorando en relación con este asunto, hay uno que entra ya en un terreno que tienen que juzgar ustedes mismos. Marina Quebegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Vamos a contar algo en el transcurso del programa de esta noche, pero quiero que nos adelantes un poquito. Pues Fernanda, es que pese a ser católico o practicante, parece que Puyol recorría métodos, digamos, que poco tradicionales a la hora de tomar sus decisiones. Estamos hablando de consejeros, de asesores, más concretamente de una asesora, en la que Puyol tenía una fe ciega y que al parecer no daba ni un solo paso sin consultárselo antes. No lo quiero adelantar más, pero solo os voy a decir dos cosas. Primero, que esta historia tiene un origen gallego. Y la segunda, que esta historia incluye huevos rotos en la espalda de Jordi Puyol. Fernanda. Bueno, pues como digo, tienen que juzgar ustedes mismos en el transcurso del programa de esta noche. Les vamos a contar exactamente de qué está hablando Marina Quebegato. Y hay otro asunto sorprendente que tiene que ver con un personaje que ocupó un lugar trascendente en la actualidad española, que en las últimas semanas no vemos habitualmente y que está de actualidad otra vez. Juzguen ustedes. Seguimos teniendo una juventud que quiere... Hay una muchicada. Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Bueno, una de las imágenes en las que quedaba claro que la relación entre Juan Carlos I y la reina Sofía no fluía como debería. Hoy, como les decía, hay prensa extranjera que está hablando de que se van a producir acontecimientos con carácter inmediato en relación con esta pareja. Son asuntos que vamos a abordar esta noche. Lo vamos a hacer con Gonzalo Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches. Titular de Puyol. ¿Estás tan alucinado como todos los demás? Bueno, yo creo que el país ha llevado un shock en este verano, ¿no? Y que ha sido la noticia política de mayor relevancia de los últimos meses. Y que, en buena medida, es también un toque de atención a toda la política que se produjo en España desde la transición hasta hoy en día. Yo creo que es una noticia que merece todos los titulares y que ha sido un campo muy bien abonado por el ministro para aprovechar a sacar algún tipo de tajada. Manuel Lago, ¿sorprendido? Buenas noches. Sorprendido o no, anodadado, que diría Salita Montiel, ¿no? Porque yo creo que Jorge Puyol, más alado de su papel político, era una relevancia moral en Cataluña, ¿no? Era una relevancia moral en Cataluña. Era o que se coñece como un pai da patria, como un pai fundador, como una... Y claro, de repente descubrir que o de un pai, que o pai fundador, es un sinvergüenza, es un defraudador, es un delincuente, no un presunto, porque tenle conocido delito, pues eso ha provocado una conmoción, no sé, de Cataluña, que ve que un dos seus piares referenciais se venga, ¿vaís? Jorge González Gurriarán, buenas noches. Buenas noches. ¿A ti te sorprende, como a todos los demás? A mí sí, sí, me ha sorprendido muchísimo. Yo no tenía ni idea, la verdad, de eso que dicen ahora, de que ya viene atrás, etcétera. Sí que soy consciente, ya hace tiempo, de que en la sociedad catalana, desde hace bastantes años, hay una connivencia entre un ambiente mafios y una burguesía que está implicada en la mafia. En todos los aspectos, tanto de tema de edad como de recibir. Y en el caso de Puyol, pues lo que se pone en evidencia es que el capo de la mafia es él. Además, tiene el problema de estar acorralado de abajo a arriba, porque los hijos van a ir cayendo. Una mujer, y que tampoco le ayuda mucho a un tinglao, sino que también yo creo que está implicada en muchos problemas. Y desde luego, lo de España no roba, lo que resulta evidente es que los políticos catalanes deben estar diciendo, España no nos deja robar tranquilos. Miguel ha dicho bastos por vuelta, muy buena noche. Muy buena noche. ¿Cómo va a influir esto? Vamos a tener ocasión, en el transcurso del programa de esta noche, de hablar de estos asuntos. Pero, ¿pensas que esto introduce una variable diferente en todo el proceso que empieza Cataluña, pues, ahora, a partir del día 11 cadeada? Hombre, claro, por eso sacan, ¿no? A diferencia, lo que pensamos, esto es, bueno, salimos muy grandes, que no, esto es sabido. Se dixo en sede parlamentaria, a gente no se lembra, dicen oño Maragall, aquello de Maragall, aquello de 3%, y después ratificaron que era demasiado poco, que era 5%, es decir, no es algo nuevo. O que es nuevo y que sacan ahora, en el proceso catalán, ellos lo documentan. Es decir, filtran debidamente documentado a prensa para hacer daño, y claro que fai daño, claro, que fai daño. O sea, que está todo, forma parte todo de un guión. No, un guión, no. Supone que sea un pacto, como antes se aplicó da mafia, diciendo, pues, tú, si te portas bien, pues, tal, que si no, facemos como facemos nos, como se fai en la política, pues, se filtra un dossier debidamente documentado para acabar contigo. Siempre se fai, es la ley de la política, siempre se fiso así, o menos todos políticos galegos, españoles, en todas partes del mundo se fai así. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, buenas noches. ¿Lo ves igual que Miguel? Hombre, yo lo veo igual que vosotros, lo que pasa es que yo introduciría algunos matices, ¿no? Para entender lo que pasa en Cataluña, a ver, vamos a ver, vamos a imaginarnos por un momento, que estamos hace cinco o diez años, y una tortilla de este tipo se destapa con el personaje de Fraga. Habría gente llorando, gente que no se creería que don Manuel Fraga se había comportado de ese modo. Esto está pasando hoy en Cataluña. En Cataluña hay gente que llora, porque no, porque aparte, digamos, al ser él mismo, el que reconoce, no hay ninguna escapatoria, diciendo, tú has hecho esto, tío, y eres tú mismo quien lo dice. Y eso ha causado un desgarro y un dolor importante en un segmento del país. Y después, digamos... Espera, Julio, vamos a seguir, porque vamos a ir introduciendo argumentos, porque hay mucha tela que cortar en relación con este asunto, muchas implicaciones, porque la cosa ya está claro que no acaba aquí. Les contaba que Jordi Puyol ha hecho publicar una carta en la que acepta comparecer en el Parlamento catalán, pero establece él un calendario que se supone le beneficia. Un calendario que no satisface a Esquerra Republicana de Cataluña, que pretendía que la comparecencia fuera inmediata, incluso esta semana, y que ya ha anunciado que se va a abrir una comisión de investigación, lo cual parece indicar que la casa se va a ventilar de una forma muchísimo más evidente. Cristóbal Montoro, como les decía, ministro de Hacienda. Muy esperada su comparecencia de hoy en el Congreso de los Diputados, pero la verdad es que atendió todas las expectativas. Muy criticado por algunos, por lo que hizo y por cómo lo dijo. Mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Casos de este tipo no se cierran con comunicados públicos. Si alguien como el señor Puyol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final en la persecución del fraude fiscal de todos y, por supuesto, del concerniente a la familia Puyol. En realidad, voy a ser muy sincero, yo pienso que no todos los contribuyentes somos iguales. Algunos contribuyentes tenemos un plus de responsabilidad con nuestras obligaciones tributarias. Me refiero a las personas que ocupamos o hemos ocupado un cargo público al servicio de los ciudadanos. Por eso, no es admisible lo que ha hecho don Jordi Puyol Soleil. Se ha limitado a justificarse públicamente y, a continuación, ha arremetido contra la banca andorrana a la que acusa de haber dejado al aire sus vergüenzas. Con lo que ya nos está diciendo que, si no se hubiera visto obligado, nunca habría admitido que ocultó deliberadamente un patrimonio millonario. Y que intenta humanizar el desmanco metido diciéndole a la opinión pública que todo es fruto de una herencia que repartió entre los miembros de su familia, como si al buscar un argumento tan íntimo pudiera borrar de la conciencia colectiva de la sociedad 30 años de clandestinidad fiscal. El fraude no se espía con una carta novelada de disculpas. No podemos creer el comunicado de alguien que ha ocultado la verdad engañando a la sociedad catalana y directamente a sus votantes durante más de tres décadas. Estamos hablando de un dirigente político histórico, de un baluarte del nacionalismo catalán que en los últimos tiempos, a la par que la agencia tributaria investigaba la fortuna familiar, se ha reconvertido también sorprendentemente en un adalí del independentismo. Sin quebrantar mi deber de confidencialidad, puedo afirmar en la Cámara que el expresidente de la Generalitat no presentó declaración tributaria especial. Bueno, una parte de esa suculenta declaración de Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados hubo una parecida pero con tono diferente que tendremos ocasión de analizar hace unos meses en relación con otro personaje, Luis Bárcenas. También Cristóbal Montoro habló de lo que pasaba con este personaje, aunque probablemente la carga semántica fue absolutamente diferente en el transcurso de la mañana de hoy. Gonzalo, yo no sé si es lo que tenía que hacer el ministro de Hacienda o si estaba ejerciendo como ministro del Partido Popular. Yo creo que es una intervención totalmente partidista, es decir, no es la intervención de un técnico o de un ministro de Hacienda que va a explicar las condiciones legales o las condiciones tributarias específicas de una regularización y demás. Ahora bien, dicho esto, es cierto que al ministro lo llevan a comisión y es un actor político del gobierno y por lo tanto juega un papel político, un papel político que es vincular a Jordi Puyol, destacar el papel que Puyol ha tenido en el nacionalismo catalán de forma histórica, olvidarse de cualquier otra tarea política de Jordi Puyol y atacar con mucha contundencia y además en algo en el cual toda la ciudadanía lo puede comprender. Es decir, el problema es que aunque Montoro haya sobreactuado, haya sido mucho más contundente, no porque contra la corrupción no haya que ser contundente, sino porque su forma de ser contundente contra otros casos de corrupción u otros casos de presunto fraude fiscal u otras tareas del ministerio de Hacienda no mostraron jamás este nivel de contundencia. Ahora bien, una vez que él lo utiliza, ellos saben, el gobierno sabe que tiene la simpatía de una inmensa parte de la ciudadanía que está escandalizada en Cataluña y especialmente fuera de Cataluña, donde la gente no llora. Y más como él dice, él dice este ha sido un baluarte del nacionalismo catalán y curiosamente, cuando la agencia tributaria le está investigando, ahora ha dado el paso, además de ser un baluarte del nacionalismo, a ser un baluarte del independentismo. Yo iba a hacer tres preguntas o tres cuestiones para lanzar preguntas a la audiencia y a la opinión pública en general. Una va vinculada a una respuesta que decía Miguel, ¿qué es lo nuevo? Esto se lo había dicho ya Maragall en el Parlamento catalán. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que de repente en un momento se demuestra y en segundo lugar, que además de que se demuestra, el propio interesado se ve obligado a reconocerlo. Pero la segunda pregunta va vinculada a lo que él razonaba, oye, esto surge en un momento, ¿por qué surge esto ahora? Es decir, ¿hasta qué punto esto es simplemente fruto de casualidades o si realmente hay causalidades, no sé manejadas con orquién, porque es cierto que el medio de comunicación que ha impulsado buena parte de esto, que ha sido el mundo, no tiene connivencia con el gobierno del Estado, pero desde luego es cierto que la estrategia del presidente del gobierno, tantas veces denostada y atacada de estar con los brazos cruzados, si tuviese un diseño de operativa contra el proceso independentista planteado, pues podría verse que detrás de esa imagen de inacción hay una estrategia política bien marcada. Y la segunda pregunta que iba a lanzar es, bueno, está claro que hay un delito fiscal, porque él lo ha reconocido, vamos a ver cuán grande es este delito fiscal y qué hay detrás de todo esto, porque aquí vamos a tener muchos capítulos, es decir, esto no va a ser una cuestión que se vaya a acabar en un mes, esto va a durar años, años, porque además va a ser en paralelo al proceso de debate sobre el independentismo o el Estado Federal o lo que se tenga que producir en el país, por lo tanto esto va a durar años. Y está demostrado el delito fiscal, creo que todo el mundo sospecha que además del delito fiscal hay causas de corrupción, lo que Maragal decía en el Parlamento, pero la cuestión es, yo me lo pregunto también, es decir, esta inmensa cantidad de millones que afloran en manos de Puyol responden a una titularidad estrictamente privada o la trama de intereses que había detrás buscaba una gestión de un patrimonio también para hacer una causa común de algo más que el interés particular de un señor que tampoco creo que gastase esos millones de euros, sino que este era el entramado financiero que tendrá más actores y más cuentas para tener una causa política con sustento económico. Bueno, efectivamente, los medios de comunicación están publicando en las últimas semanas cosas que parece que empiezan a desentrañar este complicado billo que al final, bueno, pues entra en los cimientos de la propia comunidad autónoma catalana. No sé, querías apuntar tú algo, Manuel. Sí, esta parte, yo creo que Montoro no actúa como ministro de Fácenos, sino como dirigente de PP, se mete en sitios donde en esa competencia no debería de haberse introducido, creo. Y este tema del independentismo, claramente, porque yo no estoy tan de acuerdo con Gonzalo... O sea, ¿concordas con Montoro en ese matín? No, creo que no debería meterse en ese lío. E vou decir una cuestión. Se alguien fai esta operación contra Pujol para combatir o independentismo, ¿qué más burro do que parece? Por lo siguiente, o Partido Independentista de Cataluña es que la República de Cataluña, ELC. ELC, en las elecciones europeas, lleganou a CIU. Converxencia y Unión, que son dos partidos en una coalición, están a piques de afundirse. Este golpe sobre la referencia moral de Cataluña e de Converxencia, que Pujol, vai facer desplomarse a Converxencia y Unión en as elecciones municipales. E o verdadero Partido Independentista, Esquerra Republicana de Cataluña, vai levar hasta o final este proceso para quedarse ca dirección completa do proceso político catalán. Quero decir, Converxencia y Unión, Durán y Lleida, Jorli Pujol, etc., son persoas que están empubladas nun proceso, pero serían a parte do nacionalismo catalán que sería quien de chegar a un pacto coestado. Como todo proceso, César, matar os amigos, deixar que o proceso o dirixa Esquerra Republicana de Cataluña a confrontación, evidente. A ver, pero... Pero solo para contestar a lo que dice Manuel, yo tampoco doy respuestas perfectas, no sé si esto es algo diseñado o no tiene estrategia, pero sí dirían dos cuestiones. Una, es cierto lo que plantea de que Esquerra es el partido independentista, pero también es cierto que Ciu en los últimos tiempos ha estado adoptando posturas totalmente independentistas. Y en segundo lugar, ya las encuestas, antes de que se destapase el escándalo Pujol, ponían a Esquerra Republicana por encima de Ciu. En cualquier caso, la estrategia de Artur Mas ha sido de una torpeza absoluta para los propios intereses de Ciu. Y la última noticia de esta tarde tiene que ver con que Artur Mas no va a participar en la diada del próximo día 11, que va a ser uno de los acontecimientos que va a permitir testar un poco cuál es en estos momentos la sensación de la sociedad catalana en relación con ese proceso. Os escucho enseguida, pero vamos a introducir más voces. Escuchábamos antes a Carlos Jiménez de Llarejo, exfiscal anticorrupción y una de las pocas personas que en su momento ya alertó sobre las presuntas irregularidades que se estaría cometiendo en el entorno de Jordi Pujol. Aquel caso concreto se llamaba Banca Catalana, aquel asunto que decidió todo el mundo enterrar, como decíamos, excepto algunas personas con Jiménez de Llarejo probablemente al frente. En estos momentos Villarejo está vinculado a Podemos y ha dicho cosas como estas. Estamos ante un caso de una gravedad extraordinaria. Es decir, no hay precedentes en la historia de Europa de que un delincuente haya gobernado un país, en este caso Cataluña, durante 24 años. Y no he dicho presunto delincuente porque él lo ha confesado. Yo quiero decir que estamos en un ejemplo de estos paradigmáticos de la ciudadanía frente a la casta y que un grupo de ciudadanos están recuperando la soberanía plena. Están recuperando la capacidad de hacer frente al Estado corrupto en su conjunto, personificado en este caso a través del clan Pujol y de toda su gente. Bueno, Podemos, Guayem y Iniciativa per Cataluña han presentado también una que de ya hoy contra Jordi Pujol. Más voces para completar en esa sede, en esa comparecencia parlamentaria de Cristóbal Montoro pues ha habido quien le ha recordado a Montoro cómo han gestionado otras cosas dentro del Partido Popular. Por ejemplo, lo que ha dicho el diputado Coscubiela. Usted es miembro de un gobierno cuyo presidente del gobierno ha puesto la mano en el fuego o ya ha dado la cara por eso que usted considera comportamientos deleznables de dirigentes de su partido, algunos de ellos en la cárcel. Usted se olvida que el Partido Popular tiene centenares de puyoles dentro. Si estuviera establecido el récord mundial de cinismo hoy usted lo hubiera batido porque lo que ha hecho hoy tiene mérito. Bueno, pues así de contundente, centenares de puyoles dentro que están dándose codazos en las filas del Partido Popular. Y desde Cataluña ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el portavoz de la Generalitat Francesc Oms de la comparecencia de Montoro? Esto. La comparecencia de hoy del señor Montoro, del ministro Montoro, yo creo que vamos, que es una comparecencia más que sorprendente desde nuestro punto de vista. Yo creo que ilustra hasta qué punto el gobierno del Partido Popular no acaba de creer con el Estado de Derecho y con la legalidad. creo, creemos, vamos, que hoy ha ilustrado también que es capaz de utilizar instrumentos que son del Estado para finalidades partidistas. Es más propia de un comentarista que no de un ministro de Hacienda las especulaciones y los comentarios que hoy ha hecho. Insisto, nos gustaría más determinación en perseguir el fraude fiscal de quien fuera, de quien fuera, que no esta sensación que nos ha quedado a todos de que las cosas, digamos, están al servicio de un interés puramente partidista. Bueno, pues la interpretación que se ha hecho desde Cataluña. Julio. Bueno, yo quería decir algunas cosas. La primera es que hay otra interpretación. Es decir, no es el disparar contra los amigos, el decío y convergencia, todo el tema Puyol. Yo creo que hay otra lectura que podría ser fácilmente diciendo, bueno, como CIO y convergencia no son capaces de anclar desde dentro la autonomía catalana a España, al resto de España, tenemos que ir directamente contra el nacionalismo. Que sería un poco la lectura. Diciendo, bueno, todo lo que huela al nacionalismo de alguna manera Pero aquí lo que no podemos es olvidarnos que estamos hablando de un señor que presuntamente robó lo que le dio la gana. Sí, sí, sí. Claro, es que a ver si el bosque no nos deja las ramas no nos deja ver el bosque. Digamos, hay otro complemento a esto. Es decir, no solo es el estar atacando a CIO y a convergencia, en este caso en la figura de Puyol, sino como ya no funciona, como ya no sirve, como ya no es útil, ir a por el nacionalismo tal cual. Fundamentalmente por una razón, porque a mí me da la impresión de que en muchas comunidades autónomas, y Cataluña sería un ejemplo representativo, se generó una aristocracia regional que de alguna forma estuvo gestionando en función de sus propios intereses económicos y políticos esa autonomía. Concretamente, en el caso de Cataluña hay por ahí, digamos, algunas cosas escritas que hablan de unas 200 familias que en su conjunto gestionaban el presupuesto de la comunidad autónoma. A mí me da la impresión de decir, bueno, aparte de que hay una cuestión de derecho, aquí hay un señor que ha confesado, que está vigilado, que ha cometido fraude fiscal, probablemente bastante más, porque una cosa es no pagar impuestos por lo que se gana y otra cosa que va en la misma línea es ganarlo ilegalmente a través de comisiones o de lo que sea. A mí me da la sensación de que todo esto es un ataque, digamos, frontal contra el nacionalismo que es lo que puede estar alimentando el RC. Así de simple. Jorge. Bueno, a mí la verdad es que todo esto me parece un cuadro dramático contra el cual tengo que decirlo con toda claridad yo no he visto un papel decidido del gobierno desde que ha ganado las elecciones. O sea, la lucha, el cambio estructural institucional el tema de la finalización de los partidos lo que ahora están o dicen que quieren hacer la regeneración lo han dejado para el final o sea, y realmente de las palabras a los hechos naturalmente hay un gran trecho y yo quiero verlos actuar. En segundo lugar, yo creo que hoy el ministro de Hacienda ha dicho lo que en general se esperaba que dijera con toda la contundencia del mundo pero incompleto muy incompleto por un lado bueno, yo creo que podía haber dicho taxativamente de que hay datos publicados de que la hermana de Puyol dijo que no existía tal herencia y no lo ha dicho por ejemplo. Bueno, pero si quiere una referencia a la herencia como diciendo que había sido una estrategia decir claramente de que no de herencia es nada y yo creo también que ha habido un desliz por parte de Montoro dijo en algún momento que esto ya lo venimos observando desde el año 2000 en Hacienda que yo era ministro dijo con lo cual lo que a mí me sorprende es que en 14 años Hacienda no encuentra resolución y lo que yo me parece dramático es que estamos viendo que el pastel engorda o sea que esto sube pero que no no se limpia nada por ejemplo lo de Yaume Matas va a más por ejemplo lo de Gurtel sigue como estaba y más muy apagado en este momento el tema de los seres va a más ya no entro en las pequeñas cosas como Pokémon porque yo creo que lo más importante para mí es y con relación a lo que decíais antes aquí de Esquerra Republicana y tal yo creo que Convergencia Democrática de Cataluña está acogida desde hace ya mucho tiempo y de hecho tiene embargados la sede el tema del Palau está ahí el tema del padre de Mas y el tema de Mas está ahí y Mas era ministro no ministro era consejero con Puyol y es cómplice de Puyol seguro vamos Durán Unión Democrática de Cataluña ha tenido agente del partido yo creo que en principio fue permutada la condena pero que al final van a la cárcel Esquerra Republicana cuidado Esquerra Republicana en su primera etapa cuando gobernó que de momento no ha gobernado cuando gobernó ha sido absolutamente corrupta como todos los demás del mundo de la política en general y decir también que también puede haber una estrategia y es que Mas yo no puedo entender que haya sido tan incompetente y tan absurdo ha llevado al partido a su partido a la vuelta bien de todas maneras puede haber una operación de que como el hecho de esta presión motiva que Esquerra Republicana crezca más todavía pues puede forzar de alguna manera el sálvese como sea la situación y ante Esquerra Republicana sí que es posible una coalición para salvar Cataluña una coalición de todos los demás salvo alguna excepción A ver espera me falta todavía Miguel déjame un momento Miguel que antes de nada vamos a recordar un poco lo que ha dicho Jordi Puyol en esa carta hecha pública por la tarde una vez que fuera citado a comparecer en el Parlamento de Cataluña como sucede aquí en Galicia allí también no es obligatorio así que el molto honorable suena ridículo pero me gusta decirlo con insistencia ha hecho pública esta carta que entre otras cosas dice que pide comparecer después del 22 de septiembre para que incida lo menos posible en los hechos de alto voltaje político y digo textualmente que van a tener lugar este mes en Cataluña Puyol recuerda que la comparecencia no es obligatoria ni por normativa ni por práctica dado que en diversas ocasiones requerimientos similares no han sido atendidos y sin consecuencias pero añade que la alta consideración que tiene por el Parlamento hace que decida comparecer alta consideración para el Parlamento que parece que no tuvo por la sociedad catalana en el pasado por ello indica también en la carta pide que se produzca con posterioridad a la diada del próximo día 11 de septiembre al debate de política general y a la votación de la ley de consultas lo que llevaría a buscar una fecha a partir del 22 de septiembre suficientemente lejos de esa otra fecha del 9 de noviembre en donde en principio está convocada esa consulta como les decía Esquerra Republicana no está en absoluto de acuerdo con este calendario fijado por el propio Puyol así que anuncian una comisión de investigación parlamentaria Yo creo que Esquerra sí que sube pero Esquerra no sube tanto como a Suma de Esquerra y Ciú es decir a Suma non da porque Esquerra como digo es un partido de Esquerra y Ciú como se ven en Cataluña no hay dereita a dereita está todo en Ciú es decir Esquerra determinados sectores de Ciú non da a Suma non va a dar y sí que fai daño a Suma dos restos sí a Suma dos restos sí pero es decir con Ciú y Esquerra sí que fan daño pero Esquerra solo puede medrar y medra moito pero non para ganar las enquisas que ya estábamos viendo dabañan un 25 30% dos votos con que está pasando y máis da lá non creo que vaya por la propia naturaleza do seu partido además que compite con muchas otras esquerdas e cosas por lo estilo e fai daño por lo que decía antes Gurdjian fai daño porque ahora psicológicamente non pode decir que España te rouba que dice que o ladrón era o pai da patria y era o que gobernaba todo este tipo de cosas o que non sei como Puyol colabora con todo esto o Puyol porque ahora fala en estos momentos también o teñen moi pillado o pactaron con el que non desan llevar partos dos cartos pa casa non os van a investigar o que teñen las giles Caimán o que teña por ahí o algún tipo de consideración penal para el o que os fillos porque senón non entendo por que está colaborando tanto con esto un matiz porque primero que luego quiero te concentrar o matiz de por que Puyol declara agora é moi difícil de entender agora é o 9 de 11 de setembro a diada e o día 9 de novembro é a a consulta en o caso que se produzca visto que está diciendo CIU nos últimos tempos tampouco teña moita pinta de que se vaya a ronza pero digamos que é un proceso concentrado ahí que Puyol non demorara a súa declaración a a dezembro é difícil de entender por que se produzo todo eso estaba corralado bueno non ten por que confirmarlo non ten por que tengo os fillos tengo os fillos en el setembro pero é o proceso fiscal que vai continuar pero eu quero agora o tema central vamos a ver eu creo que que Puyol non debería comparecer no Parlamento de Cataluña porque o Parlamento de Cataluña debería negarlle a un presidente que estuvo 30 anos mintiendo vintecato como presidente 30 como político debería negarlle o privilegio de dirigirse a máxima institución do Estado Puyol solo debe comparecer diante dun Suiz e declarar diante dun Suiz e o Parlamento de Cataluña debe quitarle todos os honores e debe establecer unha comisión de investigación inmediata porque non se trata só de investigar a Puyol se trata de investigar a trama corrupta de financiación de Comerciencia y Unión da que se benefició a familia Puyol por que eso hay que decirlo cada vez que un partido se corrompe o a persoa que eleva o maletín se queda cunha parte dese proceso o PP o sabe perfectamente porque o fixo con Bárcelas eu creo que este tema ademais plantea digo teclas finalmente un parte de cuestiones moi relevantes primeiro é un mais alá do nacionalismo catalán é outro golpe enorme contra que ve os grandes partidos políticos en España contra todos Manuel contra todos quiero decir porque chegamos a un punto que parece que había un consenso que había moita xente que tiña sospeita de que estaban pasando cousas e que non chegamos digo os grandes porque son os que marexen os cartos son os que marexen os recursos a corrupción non ven de que non ten recursos sino de que marexen os recursos son os grandes partidos e eu creo que eso é un tema o decía Jorge os grandes partidos os que conforman o sistema reaccionan rápidamente o descrito da política vai levar por diante a situación e unha última idea os partidos fiscales quero decir toda esta Trump estas estrategias de corrupción son posibles porque existen partidos fiscais que están en Gibraltar que están nas islas de Jersey que están en Andorra e iso é intolerable por parte e tenga complicidade directa dos gobernos que gobernan Alemania España Estados Unidos como excepto a Manuel os veo poco indignados a os demas con este asunto moi pequena porque quero reforzilemos as cosas que faci a los que queríamos usar unha idea que ha dicho Manolo é sorprendente que a justicia non hai dicho ni pío digo de oficio ademais de implicar a los hijos unha está imputado e o outro está citado eu non entendo porque de oficio hai suficientes indicios como por lo menos dar órdenes ao fiscal anticorrupción para empezar a mover as cosas primer asunto segundo unha vez máis é un medio de comunicación el que seca o tema a parte de a declaración de Puyol tercera cuestión como é posible que en este momento todo o conjunto do Parlamento de Cataluña non exija unha comisión de investigación amenazaron con que se non iba non, non, non ya, ya pero inmediatamente e ese tema é fundamental e desde luego a mi me parece que algo tiene que haber de acuerdo e ojo urgencia pero moi urgencia de todo isto porque hai un tema coaliciónes forzosas é positivo pero o tema económico catalán se está vendo afectado por esta situación económica te escucho Gonzalo enseguida pero como decía vamos a refocilarnos un pouco en las cosas que se supone que se hizo en el entorno de la familia Puyol fíjense que están hablando algunas fuentes de que pudieron distraerse hasta 3.000 millones de euros en todos estos años no solamente entre el matrimonio Puyol-Ferruzola sino también con toda esa larga lista de vástagos que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos tiempos esta sería la trama en la que también aparecen ya las comisiones reflejadas las que denunció Maragall en su momento en el Parlamento de Cataluña sin ninguna consecuencia legal para los Puyol pero las que están denunciando también en estos momentos los medios de comunicación los porcentajes han variado un poquito no han pasado ni dos años y Jordi Puyol junto a toda su familia está contra las cuerdas el Ministerio del Interior estima 1.800 millones de euros su fortuna solo en Andorra la policía calcula que los Puyol tienen más de 500 millones 140 en Suiza una denuncia la de la expareja del primogénito de los Puyol-Ferruzola lo que encontré yo fue saliendo de Andorra a Madrid que había un montón de dinero se abrió una bolsa así y dije ostras yo no he visto en mi vida tanto dinero junto 400 y pico mil euros pasaba el dinero a Andorra en mochilas la pista llevó a la policía un entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales de hasta 13 países distintos Jordi Puyol y su hijo mayor realizaron entre 2004 y 2012 movimientos bancarios por valor de 55 millones de euros 118 transferencias a través de una tupida red de empresas pantalla con un solo trabajador no, no, si no las sigo las informaciones no lo sé la otra pista le llega a la policía en forma de ingresos millonarios en cadena solo un mes Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos intentaron transferir desde este banco en Andorra 3,4 millones de euros a nuevas cuentas que abrieron en el Banco de Madrid con este retorno de fondos pretendían regularizar su situación fiscal pero la bomba estalló tras varios días de silencio Jordi Puyol confiesa que ocultó al fisco durante 34 años una herencia que recibió de su padre Florenzi y que cifraba en 4 millones de euros el expresidente lamentaba no haber encontrado nunca el momento para regularizar ese dinero y asumía en solitario la responsabilidad los esfuerzos de la justicia se centran ahora en seguir la pista de ese dinero por todo el planeta la audiencia nacional la fiscalía anticorrupción y un juzgado de Barcelona tienen causas abiertas contra el clan Puyol la sospecha se extiende a Aulegué el menor de los hijos que había blanqueado 3.000 millones de euros mediante operaciones inmobiliarias a Josep que regularizó 2 millones en la amnistía fiscal a Uriol imputado por la trama de las ITV una fortuna amasada de forma irregular desde los 23 años de gobierno Puyol ustedes tienen un problema y aquel problema es del 3% el propio Karol Rovira elevaba hace días ese porcentaje hasta el 5% las mordidas o comisiones irregulares que el partido de Puyol cobraba por conceder adjudicaciones públicas la UDEF sospecha que un 3% de esas cantidades eran para CIU y un 1,5% para la familia Puyol Bueno, las famosas comisiones y mordidas nos pongamos estupendos porque aquí hubo un consellero conocido como Mr. 4% y creo que recordamos todos Gonzalo Caballero Bueno, a ver yo creo que los datos son tan apamullables que ya hemos pasado el mes de agosto leyendo noticias de este estilo y si los datos que están publicados no son empeorados por ningún otro caso lo que sí tenemos la impresión es que después de tanto hablar del caso Bárcenas pues Bárcenas era un aprendiz al lado de Puyol es decir, las dimensiones Estuvo menos tiempo Bueno, Bárcenas estuvo Pero era presidente La finca era más grande La finca era más grande No era el casero No era el casero Otra cosa es que no se haya sabido tanto porque la agencia tributaria en el fondo está en manos del Partido Popular y en este momento yo sigo diciendo que ha habido cierto interés en investigar todo esto Yo no creo que Puyol haya tenido buena disposición en colaborar ni mucho menos Yo creo que la estrategia de Puyol es el salvemonos como podamos en clave familiar y también en clave política El problema es que hay una serie de noticias que lo acorralan por completo con la UDF detrás de ellos con la audiencia con un caso otro caso en el juzgado en Barcelona y esto de repente hay un par de portadas no vamos a hacer repasos de medios pero hay un par de portadas que son tan evidentes que él intenta hacer de chivo expiatorio decir, yo soy el único responsable intentar salvar al conjunto de la familia y a lo que yo sigo creyendo que hay que preguntarse si hay detrás que es esta fortuna de alguien que regulariza o blanquea dos mil o tres mil millones esto es simplemente algo que hace una familia o detrás hay una trama de intereses políticos y económicos bien conocida y que es el sustento económico para algún tipo de movimiento yo creo que escándalos todos a partir de ahí yo creo que sí tiene que ir al parlamento ¿con qué fórmula? bueno, él ha utilizado la primera fórmula es decir, yo manejo para ir a una comparecencia ya se está pidiendo la comisión de investigación ya la ha pedido ERC la han pedido todos los grupos y le van a forzar porque la comisión de investigación le va a obligar a ir a diferencia de una comisión en la cual él va de forma voluntaria por eso se están planteando la comisión entonces le van a marcar la agenda otra cosa es que nos preguntemos si las comisiones de investigación vale para algo con el sistema parlamentario de mayorías que tenemos vale o no pero veremos la comparecencia porque lo que está claro es que solamente sabemos cuatro titulares hay mucho que investigar y políticamente es normal que los miembros del Parlamento justamente alguien que ha creado esa institución parlamentaria que es el padre de buena parte de la Generalitat Catalana que responda allí y veremos si ahí hay una puesta en escena real y creíble tanto por parte de los grupos parlamentarios como por parte del expresidente o simplemente es un equilibrio de silencios y de unas comparecencias falsas de las cuales hemos visto muchos ejemplos bueno, hablas de cuatro titulares pero es que claro los titulares son de esta envergadura hablamos de asuntos de familia toda la familia buena parte de la familia implicada incluida la matriarca del clan la señora Ferruzola con esa floristería que los que han trabajado en Cataluña los que sabían un poco cómo se manejaban las cosas tenían claro que era un peaje que había que pagar sí o sí si se quería ser alguien en Cataluña titulares tan sorprendentes como estos una familia trabajadora con ADN emprendedor así es el clan Puyol prácticamente todos sus miembros han participado de alguna empresa firmas exitosas y competitivas a juzgar por las numerosas colaboraciones que lograron con la administración catalana por ejemplo la empresa de jardinería de la que es accionista Marta Ferruzola esposa de Jordi Puyol surtía de plantas ornamentales a al menos cuatro consejerías su primogénito Jordi Puyol Ferruzola logró que su empresa se adjudicase el suministro de mármol para los suelos del aeropuerto de Barcelona también el estudio de su hija mayor Marta Puyol arquitecta consiguió siete trabajos con la generalidad el tercero del clan Josep Puyol prefería trocear los contratos de su empresa para evitar los concursos públicos el cuarto hermano Pera Puyol gerente de una empresa de consultoría medioambiental firmó contratos con el ejecutivo de su propio padre por casi 200.000 euros tanta laboriosidad ha dado sus frutos el gareje de la familia Puyol acoge 16 coches 16 motos 3 furgonetas 2 remolques y un quad la mayoría son propiedad de Jordi Puyol hijo experto en encontrar gangas que ahora están siendo investigadas el juez Ruth no entiende cómo pudo comprar un Porsche 911 por sólo 2.800 euros cuando su precio suele superar los 80.000 casi lo mismo pago por un Jaguar que puede alcanzar los 240.000 euros tan buen ojo ha hecho sospechar a los investigadores de una posible operación para blanquear capitales la policía también indaga en torno a dos exclusivas propiedades que Uriol y Josep Puyol poseen cerca de Puycerda una zona residencial de lujo valoradas cada una en más de un millón de euros la policía no encuentra ningún documento de compraventa sospecha que les pueden haber sido regaladas a cambio de adjudicaciones públicas también investigan si otra casa adquirida por Jordi Puyol el hijo en Pedralbes valorada en 6 millones de euros y aún sin inscribir en el registro de propiedades sirvió para lavar dinero por cierto que tanto Josep como Jordi Puyol Ferrusola dicen tener sendos dobles dos empresarios catalanes con curiosamente el mismo nombre y apellidos que ellos bueno pues estarán conmigo en que por lo menos es una estrategia de defensa curiosa por una parte Jordi Puyol habla de esa herencia familiar de la que por cierto la hermana no tiene conocimiento primera cosa extraña primera cosa extraña y esa estrategia de defensa que apuntaba nuestra compañera Mónica en el vídeo bueno presentada encima de la mesa por dos de los hijos que dicen que tienen dos dobles de nombre dos personas dos catalanes que coinciden en los nombres o en los apellidos con ellos y que serían los responsables en teoría de algunas de las falcatruadas o supuestas falcatruadas Marina Cadegato hablamos de dobles efectivamente Fernanda porque tanto Jordi como Josep Puyol Perrosola aseguran que existen dos empresarios catalanes cuyos nombres y apellidos coinciden exactamente con los suyos ellos dicen que son esos empresarios y no ellos los propietarios de parte de la fortuna que se les atribuye entre ambos dobles acumularían un patrimonio de más de 5 millones de euros poseerían empresas inmobiliarias y también dedicadas a la venta de arte y antigüedades pero lo más curioso es que estos dobles incluso se llevan tan bien entre ellos que han ido juntos en avión más de una vez vuelos desde Barcelona a Miami Buenos Aires o Tanzania y en alguno de esos viajes han coincidido incluso con algún amigo personal de la familia Puyol así que Fernanda una coincidencia de lo más sospechosa hay que tener cuidado con los dobles no vaya a ser que nos encontremos con uno en el pasillo de casa no es la única cosa llamativa en torno a toda esta trama lo apuntábamos antes al principio del programa de esta noche Marina me consta que hay mucha gente que esto que nos vas a contar es las cosas más llamativas de las que se ha sabido sobre Jordi Puyol en los últimos tiempos pero es que además tiene acento gallego cuéntanos es que Fernanda todo viene de un confidente de los investigadores porque según él el expresidente de la Generalitat tenía una pitonisa oficial Adelina se llama una bruja de origen gallego pero que residía en Andorra con la que Puyol llegó a estar obsesionado aseguran que la consultaba con mucha frecuencia tanto para temas familiares como de gobierno y que cada vez le pagaba más por sus predicciones su método adivinatorio era de lo más peculiar frotar un huevo en el cuello y en la espalda de Jordi Puyol y luego romperlo según la propia evidente el político le propuso mudarse a Barcelona y abrir allí un consultorio para atender a otros políticos y empresarios catalanes recomendados por el mismo Puyol Adelina asegura que el entonces presidente cobraba una comisión a los clientes que le conseguía Fernanda bueno en fin la meiga Adelina que entra en la trama de los Puyol no me digáis que no es absolutamente delirante ya la pregunta Julio ¿cómo pudo suceder todo esto? y ya no hablo de la bruja de Lina solo en general ¿cómo es posible que toda esta trama que los hijos fueran concesionarios de trabajos y de obras para la Generalitat bueno en fin lo que parece que está encima de la mesa fallaron los controles absolutamente y yo no sé si esto pasara en Cataluña y en más sitios bueno yo creo que desgraciadamente pasa en bastantes más sitios el que los políticos acudan a las pitonisas es bastante frecuente ¿ah sí? pero tienes algún scoop que compartir con nosotros hombre en España no lo sé pero se decía que el propio Reagan tenía su su bruja particular ¿no? es decir yo creo que es gente es decir bueno llegar a ocupar este tipo de puestos y conservar la salud mental no es del todo compatible no es compatible y hay casos en Italia por ejemplo o incluso digamos el ¿cómo se llamaba aquel presidente francés? el de los diamantes de Bocasa Iscar de Estén tenía también su bruja su bruja particular y apareció mezclado con o sea con un dictador africano que supuestamente se comía gente cruda sí, sí con un pago en diamantes y tal y también acudí a la pitonesa me imagino para decirle si me van a acoger esta semana o no es decir bueno a mí el asunto de Cataluña me tiene absolutamente fascinado porque reúne digamos todos los todos los ingredientes de la hombre de la mafia mediterránea digamos es decir una familia un capo de mafia una mujer que por cierto el papel de ella parece que no era menor que no era menor a mí particularmente me recuerda mucho aunque no era catalana a la mujer de Dalí a Gala que los amigos la denominaban a sus espaldas a vida dólares a la a la a la Gala una mujer absolutamente que o tenía 5 millones de euros en la cuenta o se sentía insegura bueno pero que decía gestionaba el patrimonio de su churri y aquí todos contentos pero estamos hablando de otra cosa curiosamente las hay que no tiene ni idea de lo que hace el churri las hay que no tiene ni idea de lo que hace con su dinero su mujer la vida es así de compleja es decir a mí me tiene o sea vamos me parece un tema absolutamente doloroso grave y imperdonable o sea en términos incluso éticos y estéticos imperdonable Fase pregunta ¿Cómo puede ocurrir? Eu digo gobernos de mayoría absoluta 23 años continuados e o campo perfecto para que se genere a corrupción en ese sentido a limitación de mandatos por parte dos cargos públicos a renovación dos gobernos a alternancia dos gobernos os gobernos en coalición etcétera son antídotos que democracia te ha imposto para que os atrapismo extremo de persoeros como este nos producen Lo que pasa es que probablemente tenga una carga simbólica distinta hablabas tú de matas antes una cosa terrorífica y horrible pero el asunto Puyol como que toca unas fibras distintas estamos hablando de un personaje fundamental en la transición española y yo claro no sé la pregunta que os quería hacer no sé hasta qué punto creéis que todo este proceso lo que se está sabiendo que pudo suceder la falta de controles el mirar para otro lado de muchas instancias políticas y judiciales no hubiera demostrar que debajo de la alfombra de esa estupenda transición había mucha porquería Miguel yo por lo que leín en la presa no sé si es cierto no decía que se aborre el denunciar esto en ese momento que no negocio siempre de Puyol cuando pactaba las mayorías tanto con PSOE como PP estaba no pacto que me dicen tranquilo que no me investiguen estas cosas va en el pacto y eso según parece todos los ministros respetaron ese pacto hasta ahora que le rompeó el pacto entonces avisa no e fange esto yo no estoy exactamente de acuerdo con esto de la limitación de mandatos porque entonces México sería un país honradísimo con su sexenio en Finlandia no sería con aquel que con el que duró 20 tantos años no ten que ver ten que ver con el tipo de país que hay con la cultura que se monta porque tenemos un país como Italia que no escarmenta tenemos un país como Francia que no escarmenta con todos los presidentes encausados con la presidenta del Fondo Monetario Internacional encausada etcétera etcétera creo que es una cuestión de moral será es una cuestión de que el poder es el poder a ver es una cuestión de que el poder de una no hay que confundir quiero decir esto antes a los políticos con la sociedad aunque dicen que los políticos es el producto de la sociedad lo digo en el sentido siguiente a mí ese ambiente fenicio de todo levante contaminado porque realmente lo de ya o me matas en Baleares pero también Fabra no 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 Fabra también el tema de Valencia también todo esto es un disparate y ya si nos metemos en Andalucía es la debacle entonces aquí hay un ambiente político político de permisividad yo estoy convencido de que ha colaborado político judicial de todas instancias pero yo quiero recordar por ejemplo cuando los partidos se reparten en el órgano de poder judicial Estivil fue nombrado por Puyol Estivil estuvo mucho tiempo en la cárcel y era un auténtico delincuente juez juez la dimisión la dimisión como candidato o sea yo lo que quiero con esto es insistir en lo que decía al principio y luego se ha dicho también por otros y es que el sistema actual de los partidos con sus cúpulas que controlan de una manera dictatorial cada partido es un sistema no democrático o sea no funciona como democrático y está permitiendo su financiación y está permitiendo y eso siguen sin resolverlo según tú y están sangrando a la sociedad a ver Julio decías bueno yo lo que quiero decir es que todo lo que ha pasado en Cataluña también tiene hombre o sea yo lo veo bastante claro decía ahí hay un partido que de alguna forma tanto al PSOE como al PP le estaba garantizando mayorías parlamentarias en situaciones digamos difíciles en situaciones de no mayorías absolutas de no mayorías absolutas y que era digamos apoyo parlamentario era un automatismo los pactos era casi automático si esto es así es una falta de cortesía andarle hurgando al que te está echando una mano en las cuentas la cortesía con los ciudadanos nos la vamos a callar estamos hablando digamos de lo que es el equilibrio político pero entonces hay una corresponsabilidad absoluta por parte de todo el mundo no me cabe la menor duda es más tú fíjate por ejemplo que los cargos de la alta administración del estado en Cataluña como el delegado de la agencia tributaria en su momento los gobernadores civiles el delegado del gobierno los nombraba los nombraba el gobierno central previo visto bueno que no era necesario pero a un amigo no se le meten las cosas con calzador previo visto bueno de la o sea de CIO es decir el control que tenía CIO en Cataluña era total y absoluto dos cosas pero es una anécdota de Borlel Borlel cuando fue nomeado ministro de fomento empezó a gestionar o orzamento sabe que no vos soe antes antes a UCD Borlel chamó a las grandes constructoras el loten escrito y les dijo a partir de ahora si alguien les di que hay que pagar para que se conceda una obra es falso porque esa era tradición y se sabía que eso sucedía segundo este tema todos sabemos lo que pasó con Borlel efectivamente porque Borlel Borlel es una persona que era un socialista de esquerdas que realmente quería un proyecto transformador para este país o poder que vendí Jorge Agoraf en fin fue quien de cargarlo segundo la casta la casta efectivamente la caspa la casta voy a insistir en esta idea que decía antes das fórmulas políticas vamos a ver es mucho más probable que exista un caso de corrupción cuando un partido o Partido Socialista Andalucía como agencia unión en Cataluña o PP en Madrid y o PP en Valencia gobernan durante 20 años gobernan con mayoría absoluta o Parlamento está amordazado porque tiene la mayoría de ese partido no hay comisión de investigación no hay alternancia no poder cuando un gobierno está cuando un partido está a 4 años y los 4 años entra a otro las posibilidades de levantar las auditorías de infarto de las que falaba Alfonso Guerra y se entran como mecanismos yo creo que todo lo que faga que a estancia de nuevo gobierno do mismo partido da misma persoa se limite favorece que no se busca pero Manuel estamos llegando a un consenso de que lo que hizo Puyol recibía el consentimiento de sus ocasionales socios en Madrid quiero decir que al final no había los controles también fallaron a pesar de que bueno no pero digo que en esas situaciones es cuando se producen bueno dejando un momento solo porque quería recuperar ese momento en el que Cristóbal Montoro se viene arriba en la comparecencia de esta mañana y proclama que todos los contribuyentes no son iguales que hay una serie de ciudadanos que tienen que tener una conducta especialmente ejemplar como consecuencia del papel que la sociedad les ha asignado los legisladores que tienen que ser como ese famoso refrán tan horrible de la mujer del César efectivamente vamos a recordar lo que decía Cristóbal Montoro en realidad voy a ser muy sincero yo pienso que no todos los contribuyentes somos iguales algunos contribuyentes tenemos un plus de responsabilidad con nuestras obligaciones tributarias tenemos asimismo la inedudible obligación de demostrar un comportamiento ejemplar y transparente y cuando alguien entre nosotros no lo hace también hemos de ser los primeros en hacer cumplir la ley los primeros en pedir que el defraudador pague por engañar a los ciudadanos bueno probablemente Cristóbal Montoro se olvidó de que hay indicios bastante evidentes de que la sede nacional de su partido del partido popular en la calle Génova fue reformada con dinero negro y también se olvidó de la gestión que el propio partido popular hizo de las tropelías de otro personaje político Luis Bárcenas y no me resisto a la tentación de recordar como la secretaria general de su partido del partido popular Dorores de Cospedal explicaba cuál era la situación contractual del PP con el famoso Bárcenas la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución tenía que tener la retención a la seguridad social es que si no hubiera sido transparencia por todos los lados ¿ibais a decir algo ya para rematar esta asunto? No, estamos hablando de esto de la limitación de mandato o amigo do caballero el señor Acemoglu tiene un paper que dice que hay una causa de atraso de Latinoamérica es la limitación de mandato los gobernantes cuando costan poco tiempo tenden a robar tienen que aproveitar el tiempo más gobernantes irresponsables que no tienen que medir si antes de nada entonces son absolutamente responsables en México tengo una frase muy bruta que dicen algo así el último ano los sexenios chaman del año de Hidalgo una frase chinga a su madre quien deje algo porque ese último ano saquean todo los sexenios saquean todo porque saben que no van a seguir y van a llegar antes que chingos no le vamos a nosotros en Estados Unidos también en Estados Unidos o burlan poniendo buses buses Kennedy a pequeños buses quiero decir o burlan o Kirchner poniendo mujeres fillos enros cosas por el estilo pero que pasa para desprestar va a ir bus fillos de candidato o espera ganar y a mujeres que al final para burlar están situados los familiares o Kennedy o para rematar Gonzalo yo quiero ir a eso pero déjenme hacer una reflexión planteaba Manuel yo creo que con acierto que al final el golpe a Puyol es también una llamada de atención sobre todo el sistema de partidos del país es decir ha habido casos de corrupción muy fuertes en los distintos partidos podemos poner por ejemplo en el partido socialista el caso de los ERE o en el partido popular el caso Gürtel o Bárcenas o ahora en CIU el caso Puyol que al final esto acaba generando una desafección política terrible a partir de ahí intentar plantear hasta que punto esto cuestiona la transición yo creo que es dar un salto en el tiempo demasiado extenso ahora bien lo que se ha estado surgiendo de forma más o menos en la mesa en el debate de forma más o menos clara es que hemos estado planteando de una forma bueno no sé si directa o indirecta que el equilibrio político del país implicaba que el gobierno central de los distintos partidos políticos de los dos principales partidos políticos tenían un cierto equilibrio una cierta connivencia con dejar a Cataluña hacer lo que quería para permitir que el sistema sobreviviese y que una vez que en el momento en que Cataluña o el gobierno de la Generalitat rompe el pacto de equilibrio el gobierno central entra a investigar y a sacar cosas que no había sacado antes esto es un tema pues encantado que falta todavía por aclarar hasta que punto hay que investigar con esto muy edificante y una cuestión más sobre la de la limitación es decir yo creo que hay mucho debate sobre esto de la limitación como bien apuntas Miguel en Estados Unidos por ejemplo los mandatos están limitados para la presidencia del Estado pero después los senadores y los parlamentarios justamente creen que cuanto más largo sean creen que es una garantía de que funcione un Senado y un Parlamento mucho más profesionalizado y todo la idea es cuanto más años usted tiene más garantías a lo que dice Miguel Evitar ahora bien dicho es que hay ejemplos y contraejemplos en todos los lugares yo creo que la argumentación de Manuel planteaba dos cuestiones una es la limitación de mandatos y otra es la alternancia en todo caso la alternancia si es una garantía de que las cosas puedan cambiar es decir la alternancia de gobierno que no tiene por qué implicar la limitación de mandatos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria antes de nada un garganta profunda hablando de las pitonistas que parece que tiene mucho interés el asunto parece ser que ha habido no voy a poner género un político gallego que cuando accedió a su despacho llamó a una bruja para que se la liberara de Meigallos no sé si habéis oído por el flanco del sur me comenta que es algo por el flanco del sur en fin yo ahí lo dejo si alguien tiene más datos que los ponga encima de la mesa o que calle para siempre vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando de presunta corrupción porque en Galicia también hay una investigación abierta saben que es la operación Pokémon una de ellas que investiga la jueza Pilar de Lara y hay una diatriba encima de la mesa que tiene que ver con un alcalde el de Ferrol que insiste en que las grabaciones que presuntamente lo vinculan con esta trama no se corresponden con su voz así que hoy hemos acudido a las fuentes para saber si es posible dirimir de una forma científica quien habla aunque sea una grabación de mala calidad enseguida vamos a escucharnos no se lo pierdan porque es muy interesante lo que les vamos a contar esa huella digital que tenemos todos en nuestra garganta antes nos vamos a leer un libro un libro de texto algunos de ustedes seguro que están mirando la cuenta corriente a ver cuánto dinero tienen para hacer el acopio del dinero que cuestan estos libros de texto porque la Federación de Libros de Galicia también los vende de Libros de Galicia de Libros de Galicia de Libros de Galicia de Libros de Galicia